encibio llevamos muchos meses investigando sobre el acceso a la salud mental en europa por eso cuando llegó la pandemia la cob y 19 entendíamos que era muy importante conocer cuál había sido el impacto de la pandemia precisamente en la atención a las personas que ya tenían problemas de salud mental bueno no hay muchísimos datos que nos indiquen cuál ha sido el impacto de la cob y 19 en la atención a la salud mental por eso lo que hicimos fue en primer lugar conocer qué papers qué artículos científicos se habían publicado sobre el impacto de la cob y 19 en salud mental se han publicado muchos trabajos científicos en ese sentido y para conocer cuál era la situación en europa sobre la atención en salud mental a distancia también decidimos analizar los datos de psiquiatras por 100.000 habitantes en todos los países europeos por otro lado gracias a una encuesta que había hecho la organización mundial de la salud en 2015 decidimos saber si había programas de tele psiquiatría en los países europeos y por último conocer las encuestas o informes que hubiera sobre la paralización de los servicios de atención sanitaria en salud mental durante la pandemia la cob y 19 por un lado porque todos estamos preocupados por la pandemia la cob y 19 pero también por el impacto secundario que puede tener sobre otros aspectos de la salud incluida la salud mental llevamos muchos meses recibiendo malas noticias con medidas muy drásticas y muy duras en toda europa para contener los contagios y frenar la transmisión y esto los especialistas nos dicen que puede tener un impacto sobre la salud mental lo que sí vimos es que en general había muy poca preparación en la atención sanitaria a distancia en la tele psiquiatría no hay programas suficientes no lo sabía no había sido una prioridad de los países europeos antes de que llegara la pandemia y cuando nos vimos inmersos en esta crisis sanitaria todos la población en general también nos dimos cuenta de que también es importante implementar esta atención sanitaria a distancia por si ocurre una situación de este tipo una de las preguntas que nos hacíamos era si los pacientes que tenían problemas de salud mental habían recibido bien la atención sanitaria a distancia porque porque si pensamos en la población general es más sencillo o más fácil para todos nosotros pensar en ir a un centro de salud o a un hospital de forma presencial para contarle al profesional sanitario qué problemas tenemos o por qué estamos pasando en ese momento no entonces entendíamos antes de hacer el reportaje que había limitado la atención sanitaria que recibían estos pacientes sin embargo una un dato muy llamativo fue que una parte de los pacientes les vino bien la atención sanitaria a distancia porque se sienten más cómodos en sus casas en un entorno más cómodo más personal más cercano hablando con su psicólogo o con su psiquiatra desde su propio salón por ejemplo que yendo a un entorno mucho más frío mucho más aséptico como puede ser un centro de salud mental o un hospital en cibio utilizamos periodismo de datos y periodismo de investigación para contar historias para realizar investigaciones periodísticas en diversas temáticas y siempre hemos tenido muy claro que los datos son muy importantes pero hay que contar que cuentan esos datos no hay que hablar del contexto hay que explorar las historias detrás de esos datos y en este caso además nos parecía muy importante porque creemos que es un tema muy personal muy cercano y por eso desde el principio la prioridad número uno fue no sólo dar a conocer los datos sobre el impacto de la cob y 19 de la pandemia en la atención a la salud mental sino precisamente hablar con los protagonistas de estas historias con los protagonistas que han vivido este impacto desde los profesionales sanitarios en los centros de salud mental y en los hospitales pasando por los pacientes o sus familias como habían ellos percibido o como les había afectado las primeras olas de la cob y 19 los primeros confinamientos en la atención sanitaria que recibían por eso en esta historia yo creo que se ve muy bien las historias personales que hay detrás de los datos los datos son fríos nos cuentan una situación pero es muy importante conocer qué hay detrás